Ese así es rápida, es una bala. Su mae dice que es santa pero ese es bien mala. Sale pa' la escuela y a maltractarla. Ella no camina, ella abuela, tiene ala. Ese así es rápida, es una bala. Su mae dice que es santa pero ese es bien mala. Sale pa' la escuela y a maltractarla. Ella no camina, ella abuela, tiene ala. ¿Cómo se quita la ropa otra vez? Pero el mundo se dejo ver No me lo hace el que le pregunte La que tú es sin paquete, batea y par de juguete Ya me dijeron que era enferma con el billete Ya me dijeron que tal garete, que a veces anda con fuete Pero traigo algo grande que se mete Pa' que desparra y te suba la falta a tu novio Tranquilo, no aguanta la descarga Dile que suerte, véndele ese sueño Tú sabes, no, 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 que eso no tiene dueño Pónteme bacana, traite un par de panas Porque traigo un par de panas que le gustan a tu hermana Una vaina bacana, 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 bacana No digas que no soy de nada, si conmigo no he hecho nada Tú eres una desordenada enviada por satana Cuchupla, cuchupla, es que te quiero dar Si no a tu madre le digo que tú estás desacata Esa sí es rápida, es una bala Su madre dice que es santa, pero esa es bien mala Tú sales, va a la escuela y a maltratarla Ella no camina, ella abuela, tiene ala Esa sí es rápida, es una bala Su madre dice que es santa, pero esa es bien mala Tú sales, va a la escuela y a maltratarla Ella no camina, ella abuela, tiene ala Lo único malo es que pa' ti lo malo es bueno Y lo bueno es que te gustan los senos A menos que te quieran trancar, que te quieran gobernar Cuando te hablan de casa, dice ah, ah, ah No me hables de eso Yo era un ratoncito que nada más me saque el queso Esto solo es eso, deja el bla, bla, bla Si tú ten sentimiento, estás pa' allá Porque no ten compromiso, ella a la calle la llama No le importa si anda de cama en cama Le gustan los tigueres y no es drama Dice que se va pa' ir a pase la gata, Dios ama Y ya no se quito la ropa otra vez Me pregunto, se dejó ver No me voy a hacer que le pregunte Esa sí es rápida, es una bala Si me dice que es santa, pero esa es bien mala Sale pa' la escuela y ella no maltractara Ella no camina y abuela tiene alma Esa sí es rápida, es una bala Si me dice que es santa, pero esa es bien mala Sale pa' la escuela y ella no maltractara Ella no camina y abuela tiene alma Oye mami, yo sé que tú no tenés nada de eso Pero yo tampoco estoy en eso Bájale algo, simplemente the flow is back Black Point, pa' todos mis berries Wasi, Nelly, DJ Nelson Que lo controle, esto suena bien papá Ha, ha, ha Ha, ha, ha Gracias.